Hoy vivimos un proceso de transformación sin precedentes, con foco en la gestión preventiva de seguridad y salud ocupacional en primer lugar, la continuidad de nuestras operaciones por 50 años más y el cumplimiento de nuevas metas ambientales y sociales como nunca antes. Por eso nace UCO Delco, para desarrollar la mejor versión de ti. Y por eso nace también en ella una academia de especialización 100% para ti. Nueva Academia de Sustentabilidad y Seguridad y Salud Ocupacional. Tu ingreso a un modelo formativo con renovados métodos de aprendizaje en dos áreas de vital importancia para nuestra corporación. Desde el área de la seguridad, para garantizar capacidades y competencias en el despliegue de la nueva estrategia de seguridad y salud ocupacional, con énfasis en gestión preventiva y erradicación de fatalidades. Y desde el área de sustentabilidad, con el propósito de apoyar el desarrollo de las competencias necesarias para cumplir nuestros 5 compromisos de desarrollo sustentable de cara al 2030. Bienvenidos y bienvenidas a la nueva forma de operar. Y también a las nuevas formas de seguir creciendo como personas y profesionales en CODELCO. UCO Delco. Un nuevo espacio para desarrollar la mejor versión de ti.